Muy buen día a todos, es un privilegio estar aquí con todos ustedes compartiendo, agradecerle a la cooperativa Otra Hueca por invitarnos, es muy especial estar aquí, escuchar diversos pensamientos, es interesante, es la primera vez que participo de esto y en serio, es sorprendente, los felicito, han hecho poderes excelentes y con los restos es genial. Bueno, me presento, mi nombre es Marita Tenado Luis Solerazo, curso grado 11 en la institución educativa Las Juntas del municipio de Santa María Huila y compañero. Muy buenos días para todos, placer estar aquí, escuchar las diferentes ponencias de cada uno de ustedes, excelente, mi nombre es Ronald Estil, área escolaría, vengo de la institución educativa Las Juntas, curso grado décimo del municipio de Santa María Huila. Nuestra temática es la siguiente. Bueno, la ponencia que hemos preparado se titula con la siguiente pregunta. ¿Las reivindicaciones y exigencias de los sectores oprimidos son populistas? Bueno, la estructura temática de nuestra ponencia se vive en cuatro momentos. El primero, definiciones conceptuales e históricas. El segundo, con la siguiente pregunta. ¿Quién dice que es populismo? El tercer momento, el video de Ernesto la clave, la clave, y el cuarto momento, ejemplos del populismo en el Huila. Bueno, compañero, tengo una duda. Pregúnteme, señorita Martiana. Gracias. ¿Por qué tanto ruido sobre el populismo? Bueno, yo te quiero contar, pero primero quiero que contextualicemos con el siguiente video. Primero quiero que miremos el siguiente video. ¿Y lo gusta? De Ernesto, de Pablo Iglesia, acerca de Ernesto Laclau, sobre el libro el populismo, la razón de populismo. La razón populista. Eso, gracias. Cabe recordar que Pablo Iglesias, que es uno de los líderes del movimiento Podemos y que la audiencia de una semana, con un debate de censura, lo puede tocar al gobierno de Mauricio Rojas, en España. Y me he traído lo más parecido a Ernesto Laclau, que es una selección de textos, dos parafitos de la razón populista, muy bien seleccionada, que se diría, además esto es lo que habría que poner detrás del libro. O sea, si se hace una edición nueva de la edición populista, yo diría que pongan esto detrás, porque lo explica bien, y si no lo entendéis a la primera, yo me voy a esforzar para hacerlo explicar. ¿Se ha convertido lo político en sinónimo de populismo? Sí. Al logo lo que está diciendo, lo político es sinónimo de populismo. Sí. En el sentido en el cual concedimos esta última noción. Al ser la construcción del pueblo el acto político por excelencia, como oposición a la administración pura dentro de un marco institucional estable, los requerimientos inecuados de lo político son la constitución, y vamos con las categorías de Laclau, de fronteras antagónicas dentro de lo social, cuando escuchéis a más trincheras acordaos de esto, fronteras antagónicas dentro de lo social, y la convocatoria a nuevos sujetos de cambio social, nuevos sujetos que están fuera, fuera, que sacarlos de fuera, lo cual implica, como sabemos, la producción de significantes vacíos, con el fin de unificar en caderas de equivalencia una multiplicidad de levantas heterogéneas. Y por último, el populismo supone la puesta en cuestión de un orden institucional por medio de la construcción de un pueblo como agente histórico. Esta es la razón por la cual el fin del populismo coincide con el fin de la política. En ese caso, la política es reemplazada por la administración, lo que se hace en las instituciones. El populismo es una ideología, no. El populismo es un movimiento político, no. El populismo es un paradigma de interpretación de la realidad, ni de coña, no es eso. El populismo es lo político que se construye mediante fronteras antagonistas en lo social, lo de cavar a trincheras, lo de liberar a batallas ideológicas, convocando a nuevos sujetos que estaban excluidos, que estaban fuera, para el cambio. ¿Cómo se hace? Con significantes vacíos y cadenas de equivalencias de demandas heterogéneas. ¿Qué coño es esto? De significantes vacíos y cadenas de equivalencias de demandas heterogéneas. Se explica con un ejemplo clásico. Una señora argentina, rata a interrumpir su embarazo, llega a una clínica, no le dejan, se quita el zapato, lo tira a comprar cristal y dice, viva Perón, hijos de puta. Eso es lo que explica lo que es un significante vacío, Perón, y una demanda, su derecho a interrumpir su embarazo, que es una demanda heterogénea, que se incluye en una cadena de equivalencias que se dirige hacia ese señor, que a lo mejor el señor Perón no estaba a favor del aborto libre y gratuito, pero que sirve para construir toda esa red de demandas que de repente se hacen demandas dependientes a pesar de ser heterogéneas. El populismo termina con el fin de la política, termina con el fin del antagonismo, lo que Chantal Mouffe llama política agonística. Esto quiere decir que el populismo termina cuando la política se convierte en administración, cuando la política se convierte en decisiones administrativas que se toman desde dispositivos administrativos, el Estado, un ayuntamiento, una comunidad autónoma o un partido, ojo, o un partido también. La clave, por lo tanto, del populismo es el afuera, los sujetos excluidos. La relación entre afuera y adentro es esencial para entendernos sobre el populismo, si con los debates que tenemos nosotros, después viene con eso, al loro, porque nadie negará que Podemos es la mejor aplicación de estas malvadas técnicas de la CLO, pero Podemos se dedica básicamente durante dos años a presentarse a elecciones, las campañas electorales son campos de batallas ideológicos cojonudos, pero eso termina siempre convirtiéndote en una organización que básicamente participa en procesos para tener cargos públicos en instituciones que toman decisiones administrativas y que de alguna manera destrozan, destruyen, limitan el antagonismo de la política. Es nuestra gran contradicción. Utilizar el discurso para tener centenares de cargos públicos que es lo que tenemos ahora. El gran debate de Podemos, que tiene que ver con el libro, me da bien el buceano porque esto se puede convertir en un terrible titular, pero es que es así. El debate que tenemos, lo que tenemos que discutir en estos meses, lo que se discute en todos los procesos independientemente de su escala, es si Podemos tiene que seguir siendo populista o no. El titular es terrible porque la palabra populista se asocia a ser demagogo, a mentir, no se asocia a una manera de entender la construcción de lo político y la relación de dentro con afuera, pero ese es básicamente el debate que tenemos. ¡Gracias! 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 Bueno compañero, porque hay algunos sectores que hacen exigencias sociales, ¿quién dice populismo? ¿Para qué usan el término? ¿O para qué dicen populismo? Bueno compañera Latiana, y para aquí a referir a todos, quiero que primero tenemos la pirámide social que tenemos aquí. Podemos ver las élites, las clases empresariales, los medios y los comprimidos. Entonces dicen, ¿por qué algunos sectores hacen exigencias sociales? Bueno, si sabemos, los oprimidos tenemos derechos a muchas cosas, entre ellos a la educación universitaria, de calidad, gratuita y para todos, y por eso se hacen exigencias. ¿Quiénes saben el populismo? Pues sencillamente, los de arriba para, como dice la tercera, ¿para qué se dice populismo? Para descalificar las ideologías de los oprimidos. Bueno compañero, en conclusión, el populismo genera miedo y temor a la gente. Sí señora, exactamente. Bueno, ¿existen ejemplos en el vila? Sí, quiero que miremos el siguiente titular, el diario La Nación, dice, el entro vila le apostará a pequeños microcentrales. El entro vila quería construir microcentrales en nuestro municipio, un territorio de producción alimentaria, en donde está el profesionado agrícola. Ellos querían construir microcentrales para sacar minería, y la oposición impidió que eso lo salga. Bueno, como dice Ernesto Laclau en su libro, La Razón Populista, ¿cuáles son los nuevos sujetos de cambio social? Bueno, quiero que ahorita miremos el siguiente video para contextualizar y quiero que adivines cuáles son aquellos sujetos que participan en la oposición y que ayudaron al agro en su oposición contra los microcentrales. Ok. El costo de servicios acá también no va a beneficiar, no va a trabajar. A lo que es claro, es muy imposible que sigan a un lado. La energía que se produce no va a beneficiar al pueblo de San Juan, se va a vender a otra oposición, es decir, incluso a la extranjera, el proyecto de el pueblo de San Juan, lo cual no trae ningún beneficio al pueblo de San Juan. Por estas razones, es que como profesionales de la educación de municipios de San Juan, organizados y representados en la ALE y competidos con la formación y desarrollo del pueblo de San Juan, manifestamos la construcción de la construcción de microcentrales y de réplicas sobre el río Bacheco, respaldamos la organización de campesinos, comerciales, transportadores y organizaciones comunitarias de localidad. Defendemos la producción de los alimentos, lo más importante, la sostenibilidad de la familia y del medio ambiente, representada en la conservación y protección de los recursos laborales y participantes de los recursos médicos. Es por esto que los maestros de Lula y del país rechazamos las políticas neoliberales de paz al gobierno del presidente Santos, en contra del medio ambiente, de la salud y de la educación. Y nos declaramos en protesta permanente por defender el derecho a la organización pública y no priorizar dignas de nuestros hijos y las futuras generaciones. Y no te mancharé. Bueno compañero, veo que son los dos fines que se han reunido para evitar las microcentrales eléctricas. Pero yo quiero saber, ¿cómo se organizaron los agricultores para evitar esto también? Bueno, quiero que para contextualizar y mirar cómo se organizaron nuestros profesionales del agro, miremos este siguiente video en donde también se hace una misma gestión. Nuestra asamblea es una decisión colectiva que continuamos participando activamente de las instituciones y trabajos articulados por las demás organizaciones que como la nuestra hacen parte del movimiento político-social congreso de los pueblos. Bueno compañero, y a esos discursos, ¿qué resultados lograron? Bueno, quiero que leamos el siguiente titular. Dice, oposición a microcentrales eléctricas de Santa María. Otro municipio de Huila que le diseñó a las centrales hidroeléctricas. Primero, nuestro municipio no es un territorio para producir energía, es un territorio para producir alimento y beneficiar a las familias de nuestro gran país, Colombia. Bueno compañero, pues titulaba nuestra potencia. ¿Las reivindicaciones y exigencias de los agricultores de Santa María son populistas? Sí, porque acuden al pueblo como fuente del poder. Y sí, porque convierten la discriminación en un cambio social. Y sí, porque fue así como los agricultores de Santa María evitaron las microcentrales. Muchísimas gracias. Gracias.